buenos días amigos bienvenidos a este canal madre guerrera blogs mi nombre es pati para los que no me conocen en el día de hoy no llena de granos ya saben la pubertad bueno estamos listos para volver a nuestra rutina ya están arreglándose los niños para que nos vayamos a la escuela así que hay que apurarnos y reparte mami buenos días y es hora vamos a la escuelita les go bebé este es su outfit del día de hoy así que estamos redis vamos ganó la niños Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.